El circuito Ricardo Tormo de Cheste con Javier Sánchez Oliva en un fin de semana muy especial, ¿verdad? Para la marca Renault, para Renault de España, por todo lo que ha supuesto el gran evento de este sábado y domingo en Cheste. Pues sí, hemos tenido un evento que denominamos Renault Passion Experience y este fin de semana ha sido pasión, ha sido muchas experiencias de clientes alrededor de la marca Renault. Hemos podido juntar a 10.000 personas durante todo el fin de semana que han podido hacer tanto pruebas con los vehículos Sport, pruebas con todos los vehículos de gama, actividades para los niños, actividades de seguridad vial y una gran fiesta, la gran fiesta de Renault que hemos traído aquí al circuito Tormo de la Comunidad Valenciana. Estamos haciéndolo por toda España en distintos circuitos, los circuitos más importantes. Es decir que todo bien y el tiempo nos ha acompañado, es decir que todo favorable. Es la mejor manera de acercarse a las personas, ¿verdad? Porque muchas veces cuando las marcas o cuando alguien quiere venderle algo a los demás o quiere explicarle algo con palabras, es difícil, ¿no? Pero cuando lo tienen cerca, lo pueden tocar, lo pueden sentir, pueden conducirlo, ¿no? Es la mejor manera de probar algo. Es lo que tú dices, es vivir una experiencia. Yo creo que tenemos una marca que transmite pasión y la mejor manera que tenemos de hacerlo es a través de experiencias. Y hemos podido tener muchas experiencias cliente durante este fin de semana, experiencias que son fáciles, experiencias que somos una marca muy acogedora, cuidamos a las personas y eso es lo que hemos querido hacer durante este fin de semana en este circuito, la posibilidad de que la gente pueda salir a esta pista mítica como es el circuito Ricardo Tormo, han podido probar un Ford Control, han podido probar un vehículo eléctrico, han podido probar el Parque Asís que tienen estos vehículos, incluso un 4x4, es decir, muchas actividades en este sitio mítico, idílico para una marca como Renault y para la Comunidad Valenciana. Decíamos lo de un fin de semana en el parque de atracciones, porque es lo que tienen aquí en Sexte, es lo que han tenido con la Renault Passion Experience. Es un parque de atracciones, pero muy dirigido a esa pasión, transmitir esa pasión. Si algo nos caracteriza en Renault es la pasión que ponemos a la hora de hacer las cosas, a la hora de fabricar esos vehículos, tenemos la gama más joven del mercado en Europa ahora mismo, pues eso lo hemos querido transmitir a nuestros clientes y bueno, creo que lo hemos conseguido, es decir, le preguntamos y realmente salen entusiastas y alguno llorando incluso de entusiasmo, es decir, y eso, pues cuando la gente te lo transmite, pues realmente sabes que has hecho un buen trabajo y bueno, pues creemos que entre todos, que entre todas las personas que hemos colaborado en todo este evento, pues tenemos mucha satisfacción porque hemos tenido una gran respuesta del público valenciano. En Yosinoticia.es creemos que lo mejor para contar las cosas es vivirlas en primera persona. Nosotros hemos vivido este fin de semana aquí como otros en Cheste y sí que podemos decir, además viendo las caras de la gente y lo que comentaban en privado, cuando les escucho hablar con la familia, es lo alucinados que están, ¿no? De poder probar la gama más deportiva de Renault, todas esas actividades que tú has comentado, probarlo en un circuito tan mítico como Cheste, o sea, al final eso es lo que más satisfacción nos da, ¿verdad? Las declaraciones de la gente, lo que os transmiten del agradecimiento de que les podáis permitir probar un coche en un circuito como el de Cheste. Sí, sobre todo también enseñarles previamente, porque no solo es el probar, es enseñar qué es lo que van a hacer, entonces los cursos que hemos estado desarrollando de conducción eficiente, de conducción deportiva, además a través de pilotos profesionales, hacerlo a esquí y hacerlo además de una manera organizada, no han tenido que esperar colas, la gente se ha podido registrar, se ha registrado a lo largo del fin de semana. Totalmente gratuito todo. Gratis y además organizando su tiempo, han podido venir, han pasado el fin de semana, aquí con nosotros, bueno, pues es algo que ponemos en valor y sobre todo acercar mucho a la marca, a la gente, nosotros somos una marca muy generalista, que estamos próximos a todo el mundo, llevamos muchos años aquí en la comunidad valenciana, pues este tipo de experiencias que vamos a repetir, ya ponemos, ya estamos trabajando en la edición 2018, Renault Passion Experience en Valencia. Te voy a decir eso, porque es un evento que ha arrasado en toda España, la Renault Passion Experience, que ahora ha aterrizado en Valencia y te iba a decir que hasta el año que viene, ¿no, Javier? Pues tenemos la última prueba, que la tenemos en el circuito del Jarama, otro circuito mítico en España, y nuestro objetivo, ya estamos trabajando para la edición 2018, para traer de nuevo la pasión y la experiencia de Renault aquí al circuito de la comunidad valenciana, al circuito Ricardo Tormo. ¡Gracias! ¡Gracias!